Desde tu casa o desde la pista haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares Todo listo mis amigos para la octava competencia de la tarde sumen SpecialWeight de 43.000 dólares para Potras de 3 años de edad distancia 6 furrones, 1200 metros en tierra comienza el último Pickford de la tarde entrando la número 9 Great All lo va a hacer la número 5, la llevo a Carol Muff, número 5 y cuando cuadre la Chuffet, la número 10, se dará la partida 3 y 45 de la tarde estamos en vivo directo para Agostro Impara en Español cuadro la número 10 el juez atento segundos apenas arrancan las competidoras la largada es mala para la número 3 World Star tiene problemas si se queda en la última colocación salta rápidamente Great All a tomar el primer lugar ataca Blue Eye Bet se acomoda en el segundo en el tercero por la parte central de la cancha aparece Miami Rose en el cuarto esta ya la llegó a la Chufía en el quinto aparece Moon Ice luego trata de meterse en la pelea My Sweet Shadow junto a la número 4 la llevo a Can't Handle luego viene apareciendo Carrie Muff junto a la número 2 America First y la número 3 World Star está en el último lugar 22-1 el parcial para los primeros 400 metros pasó a la punta la número 7 Blue Eye Bet con Romero Ransay Marat saca un cuerpo de ventaja en el segundo aparece Great All en el tercero se acerca Miami Rose en el cuarto aparece Moon Ice en el quinto esta la lleva la Chufía más atrás intenta mejorar la número 6 My Sweet Shadow que está tratando de meterse en la pelea cuando van al giro de la última curva dominando Blue Eye Bet con Romero Ransay Marat la vuelve a buscar por fuera Great All que trata de pasarla en el tercero Moon Ice cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampar el 9-1 Great All pasó a la punta se queda en el segundo la número 7 ataca ahora Moon Ice por la parte central de la cancha pero Great All la tordilla se escapa en el primer lugar y no puede perder les va a ganar galopando la pupila de Larry Rivelli con Luis Jiménez galopando 7-8 cuerpos les metió la recta Great All número 9 en el segundo para la número 6 la llega Maizui Charo tercero la chufía cuarto para Moon Ice Peace